¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Papi, papi, pali, emile, haz dime Kao, chonazo, mamá, haz dime Chilele, chilele, ayo, ayo, chilele Rezadit, Simur Ya da raha hai, tera pyaan 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 Mr. Ji, kurakkan Hey, 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 hey Ya da raha hai, tera pyaan 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 Mrs. Pyaan Ya da raha hai, tera pyaan optical ruinous Ya da raha hai, tera pyaan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!